La selección Colombia tendrá dos compromisos cruciales por eliminatorias en sus aspiraciones para clasificar al Mundial de Qatar 2022, donde deberá ir por los seis puntos. Asimismo, esperar que los resultados se le den para poder escribir su nombre en la próxima cita orbital. Con posibilidades casi imposibles, Colombia deberá cantar victoria en las dos fechas restantes y sobre todo, contar con que sus vecinos le den una mano para así conseguir la gran hazaña. Sin duda, un oscuro panorama si el objetivo es aspirar a competir con las mejores selecciones que desde ya tienen sus tiquetes asegurados a la Copa del Mundo. En caso de llegar a clasificar, el primer juego será frente a Bolivia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en un escenario que, según los últimos enfrentamientos, le ha favorecido al conjunto nacional. Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan al partido en el puesto 7, con un balance que preocupa a la hinchada cafetera, pues la selección tan solo ha sumado 17 puntos y con un saldo de 646 minutos sin anotar un gol. Por otro lado, los bolivianos son octavos justo debajo de Colombia, con 15 unidades y cuentan con una selección renovada, conformada por varios jóvenes convocados por el entrenador César Farías, quien desde ya piensa en el próximo Mundial. Aunque en el partido ante la Tricolor no estará el goleador Marcelo Martins, por acumulación de amarillas, el técnico apostó por una plantilla fresca que le da aire para así quedarse con los tres puntos. La última victoria de Colombia frente a Bolivia fue un 23 de marzo de 2017. En ese entonces, el grupo estaba comandado por José Néstor Pekerman, una crucial victoria en su camino al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, en la actualidad y pese a la situación de la selección Colombia, James y compañía llegan como principales favoritos, pues en el histórico, el once boliviano no ha podido marcar en condición de visitante al combinado colombiano. El partido será este jueves, 24 de marzo, a partir de las 6.30 pm.